¡Arriba, bolsón! ¡Arriba! ¡Qué amor de fiel! Si te estás buscándome en otra piel Y olvidaste el valor de ser fiel Y al fin cruzaste el mar, aquel que nos quiso dar Sin darnos jamás La oportunidad Sientes tarde que la vida es un tren Por estúpido he vuelto a perder Y aquí en mi soledad enfrentaré a la verdad La que odio más y me gusta saber Dime, dime, dime si estoy loco Si no te di lo que hoy te da otro Si te hice daño solo, sigo culpa mía Te quiero, me muero, dime si estoy loco Si es mi castigo verme aquí solo Entre la inmensidad de las olas Te siento tan lejos, el frío es eterno Bajo mi piel, tan amargo y cruel Pero el amor hoy se ríe, tan amargo y feliz Me loco Me loco Me loco Me loco Me loco Si es mi castigo verme aquí solo Me loco De la inmensidad de las olas Me loco 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 Gracias.